Presentamos una compañía compuesta por chicos sordos y chicos oyentes. Bueno, que ustedes los vieron bailar, estuvieron bailando ambos. La verdad que fue muy lindo, una experiencia que sobrepasó nuestras propias expectativas, ver cómo ellos se aunaron y compartieron momentos, enseñanzas, porque tanto los chicos de EFETA como los chicos de la Escuela del Huayco enseñaron e intercambiaron saberes. Y es muy lindo ver el trato que existe entre ellos. Tanto los chicos de EFETA aprendieron cosas de los chicos del Huayco, como los chicos del Huayco están aprendiendo lengua de señas a través de los chicos del Huayco. Buscamos, por sobre todo, que no se considere que hay un otro, sino que somos una unidad. Y qué mejor que hacerlo con los chicos, porque los chicos son nuestros futuros, bien dicen. Y si desde los chicos empezamos a incluirlos, va a ser nuestro futuro mucho mejor. Bueno, desde el Ministerio de Educación a principio de año nos pidieron hacer proyectos interinstitucionales. Entonces, de ahí surge la idea. Además de ser profe de Educación Especial, soy maestra de Folclore. Entonces, me acordé de Betina, que es mi paralela en este proyecto. Y ella, muy dispuesta y disponible, dio el ok. Así que desde la Escuela EFETA, que brinda una educación también bilingüe, bicultural, se abrió este proyecto. Todo un desafío, ¿no? Pero lindo ver cómo los chicos... Porque la música no solamente se escucha, sino que se puede sentir. Fue lo primero que hicimos con Betina. Ella trajo actividades para que los chicos puedan percibir la música a través de las ondas sonoras. Y de ahí partimos, ¿no? Y los chicos estuvieron muy entusiasmados. Así que de esa manera trabajamos, enseñándoles también la lengua de señas. Ayer tuvimos la oportunidad de ir a la Escuela de Huayco. Y los chicos fueron referentes, enseñándoles la versión oficial del himno nacional en lengua de señas. Así que, bueno, son futuros referentes, ¿no? De su cultura y su idioma. Lo aprendieron bien, porque se notaba el entusiasmo a la hora de... Sí, sí. De hecho, los chicos ahora llegan a la escuela, los chicos de la Escuela de Huayco llegan a EFETA, dicen, llámese mi nombre en lengua de señas, llámeme, me llamo así, necesito mi seña personal, porque en la comunidad sorda cada uno tiene su nombre en lengua de señas, para no estar señando todo el tiempo. Bueno, a ella justamente ayer la bautizaron con su seña personal, que era... ¿Qué era? Betina. Betina. Los chicos, claro. Yo soy Betina por las pestañas. Fueron Betina. Betina. Entonces, bueno, yo soy Mariela, y ellos también, los chicos de Huayco, dicen, yo quiero mi seña personal. Así que, más allá de lo que es el cambio de cultura, los chicos sordos puedan aprender esta cultura del baile, de la danza folclórica de los oyentes. Y está eso, ¿no? Los valores, el respeto, la solidaridad, la inclusión sobre todo. Y bueno, los chicos terminan siendo una vez más ejemplos de lo que son los adultos, muchas veces nos falta. Hay una comunidad importante de chicos sordos. Hay una comunidad importante acá en Salta. Está la asociación Azorsa, a la cual pueden acercarse, ¿no? Ellos como referente acá en Salta también. Por si quieren aprender este idioma, la lengua de señas, y bueno, también a la escuela EFETA pueden acercarse. Hay colegas, son sordos, que ellos pueden orientarlos a dónde pueden dirigirse para saber más de esta comunidad. Quizás debería ser hasta obligatorio el aprendizaje del lenguaje de señas hoy, ¿no? No es obligatorio, pero al menos incluirlo dentro de la currícula, que es muy importante. Porque tanto como docentes, los futuros docentes, tenemos aulas incluidas. Entonces necesitamos poder interpretar a los chicos y que ellos a su vez interpreten y los alumnos, el resto de compañeros, aprendan también cómo tratar a su compañero. Por eso le hablábamos de la inclusión. No sé si ustedes pudieron ver, pero en un momento dado estaban dando un discurso de bienvenida y los chicos del Huayco se hablaban con los chicos de EFETA con señas de acá para allá y yo decía, bueno, esas cosas no se las puede cortar. Y es lindo ver, la verdad que es muy lindo. Hago un comentario justamente en el Día de la Persona Sorda. Los invito a acercarse a ver más, a aprender más y que vayamos de a poco clarificando conceptos que no es lenguaje de señas, es lengua de señas porque es un idioma. Y bueno, para irnos familiar no es sordomudo, es persona sorda. Así que todos estos conceptos que vamos sacando, corrigiendo, para el bien de la comunidad sorda y para el bien de la sociedad. Gracias por ver el video.